Pero hoy el tema es la cebolla colorada. A veces se dice colorada para diferenciarla de la otra, pero es como bordó, ¿no? El color es un color... Es un violáceo. Ahí está. Es la alium cepa, en lo que tiene que ver con su correcta denominación. Que no se sabe bien de dónde viene, si es de Asia Central o Occidental, o incluso hay quienes hablan hasta de una procedencia del norte africano. Y obviamente que después su cultivo se extendió, sobre todo en Europa, en la zona mediterránea, y fueron específicamente los romanos los que se encargaron de esa distribución. ¿Por qué cebolla colorada, como la conocemos, o cebolla morada? Capaz que morado es más acorde. A mí me encanta. Me gusta mucho más que la otra. Bueno, justamente ese color característico es porque las capas superficiales de la cebolla tiene unos compuestos que son las antocianinas, potente antioxidante. Opa. O sea, que por eso hay gran parte de las virtudes que tiene la cebolla. Y en especial, ahí está la pregunta que te había formulado, ¿qué mejor si la cebolla clásica o la cebolla colorada o morada, la cebolla colorada o morada? Porque justamente estas sustancias, que son las que dan esa coloración, sobre todo en las capas superficiales, porque si la cortás ves que adentro es blanca, es la que justamente le da esa propiedad mayormente antioxidante y por eso la diferencia entre la colorada y la blanca es lo que tiene que ver justamente con los beneficios que tiene para la salud. Es un color, estas sustancias, las antocianinas, son también componentes que están, por ejemplo, las berenjenas. ¿Mirá? A quien le gustan las berenjenas. El color a las cerezas, capaz que no tan consumidas en nuestro país, aunque las podemos comprar ahora congeladas. ¿La remolacha? La remolacha yo no sé si es por la antocianina. Puede ser, la verdad que no sé. Sé que en el caso de la berenjena sí y las cerezas también. El tema es que es un pigmento, estas sustancias que le das esa coloración, sobre todo en las capas superficiales, es un pigmento soluble y por eso cuando la cocinas, no lo pierde del todo, pero tiende a disimularse, a desaparecer. ¿Te terminaste haciendo pichirrojo con eso? No, no, eso con la remolacha. Con la remolacha sí, por eso creo que hay componentes otros. Bueno, tiene cantidad de nutrientes, pero tiene, eso es lo que más que nada los antioxidantes, que eso es lo que nos hace, si comiéramos mucha cebolla, podemos permanecer más jóvenes, ayudar a continuar con nuestro buen estado de salud. Hay distintas propiedades, como les decía, que abarca varios aparatos del cuerpo. Por ejemplo, mi suegra, que seguramente está mirando, ella se va a quedar muy contenta porque la utiliza mucho, por ejemplo, para los cuadros respiratorios en invierno. Hacerte un tecito, por ejemplo, con cáscara de cebolla, sobre todo cebolla colorada, durante el invierno, es muy bueno porque tiene, lo hablábamos con Buni, ¿se acuerdan de la época que venía Buni también? Sí. Justamente tiene un gran poder antiinflamatorio a nivel general, pero sobre todo en las vías respiratorias, cuando estamos con algún cuadro respiratorio. ¿Cómo haces el tecito con la cebolla? ¿Cómo lo haces el tecito con la cebolla? Simplemente hervís, haces que hierva la cáscara unos minutos y después si querés le podés poner un poco de azúcar o miel, y queda muy rico, no sé si alguna vez lo probaron, queda muy rica, no piensen que va a quedar con ese sabor fuerte que puede tener la cebolla. Bueno, miren, propiedades, propiedades de la cebolla morada o la cebolla colorada. Reduce el insomnio, mejora la salud gastrointestinal, ayuda a controlar los niveles de glucosa o de azúcar en sangre, tiene propiedades diuréticas, obviamente, porque tiene un gran contenido de agua, ¿sí? Protege el sistema óseo, es antiinflamatoria, como les decía, por eso capaz que gran parte de su uso doméstico en lo que tiene que ver con la salud se asocia a los cuadros de tipo respiratorio, cuando ocurren estas afecciones, sobre todo en el invierno. Mejora el estado anímico, previene la pérdida del cabello, ayuda a mejorar la salud cardiovascular, y también se dice que tiene algunas propiedades, justamente todo por este valor antioxidante que tiene, ayuda también en lo que es la prevención de algunos tipos de cánceres. Y te la recomiendan para prevenir el apunamiento cuando haces alguna aventura en altura, las comidas con cebollas, te la recomiendan. En altura, en ese sentido, Perú, por ejemplo, el ceviche, el ceviche peruano utiliza fundamentalmente la cebolla colorada. Cuando hicimos el cruce de los Andes, el cruce de San Martín, bueno, ya históricamente señalaban que las provisiones que llevaba el ejército sanmartiniano, había muchas cebollas, justamente por eso se mantiene la tradición. Y hoja de coca también. Es riquísima cantidad de platos, pero a mí me viene a la cabeza lo que sé, los sándwiches, por ejemplo, con cebollas coloradas, son espectaculares. Y ensaladas. Y ensaladas. Bien finita, bien finita. Bien finita. Y ensalada que lleva, por ejemplo, rúcula, que lleva mango, que lleva palta, cebolla colorada, unas fetas de queso, una de liño ahí con oliva y acheto y queda espectacular. Así me puso negra la rúcula, no sé qué le pasó. ¿Eh? Se puso negra la rúcula. ¿Y con los días se pone negra? No, no, a ver, también el frío se marchita, y también el frío, ¿no? Si la tenés muy fría en la era, digo, la verdura termina después marchitándose. El aliento también con la cebolla puede ser un inconveniente, pero en fin.